Bueno, vámonos a hablar de lo que nos interesa, ¿vale? Que son ese alegato presentado por la coacusación al tribunal, se ha presentado al tribunal contra Daniel Sancho. Hemos visto el viernes pasado, lo vimos, cómo se había filtrado, salió la noticia, saltó la noticia. Nosotros aquí tuvimos que hacer un especial, teníamos preparado un directo con Carmen, Carmen, perdona, Isabel, de Instinto Criminal, y automáticamente lo tuvimos que cambiar. Invitamos también a Joaquín Campos para que estuviese aquí con nosotros para ver ese informe que habían presentado Carmen Balfagón. Bueno, en un principio no sabíamos que eran Carmen Balfagón, se decían que eran dos criminólogos que habían presentado al tribunal, ¿no? Luego nos enteramos que eran Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás porque había firmado, estaba firmado por ellos el informe. Bueno, estuvimos desgranando ese informe y el lunes estuvimos viendo los vídeos, el martes, ayer, estuvimos viendo los vídeos de Carmen Balfagón y Ramón Chipirrás que habían aparecido por todas las cadenas de televisión para darle peso a ese informe que habían presentado, ¿no? Hablando con Joaquín Campos me dice, yo creo que esto no les va a valer de nada porque realmente lo que tienen que presentar es un alegato, un nuevo informe, con nuevas pruebas o con nuevos detalles. Ya el juicio se ha cerrado. Lo único que faltaba es una alegación, ¿no? Yo le digo, ya, pero ellos dicen que como no declararon en el juicio, pues que el juez le dijo, bueno, lo que queríais declarar, pasármelo en formato informe que yo lo voy a analizar. Y me dijo, no, 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 Dani, están engañando. Eso no es así. Eso no es así. Primero de todo porque si no declaran es porque el juez les habría dicho que no interesa lo que ellos van a declarar. ¿Vale? Y entonces ellos, como yo os dije ayer y estuvimos comentándolo, como pataleo, informe del pataleo o informe del último cartucho, lo que hacen es preparar ese informe y enviarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que lo filtran a la prensa, lo filtran a todas las televisiones para que aquí en España nos demos cuenta o creamos que están haciendo su trabajo, pero que la realidad va a ser otra. La realidad es que cuando llegue ese informe a Tailandia, que ya habrá llegado, el juez lo habrá mirado y habrá dicho, ¿y esto? ¡Pum! A la papelera. Eso es lo que nos dice Joaquín Campos que habría sucedido. Lo leímos ayer también en un artículo que escribió en el diario La Razón, que es muy probable que ni tan siquiera al juez le interese lo que han escrito, ¿no? Pero claro, después de los vídeos de ayer, Joaquín Campos se puso a escuchar los vídeos, se puso a verlos y él se sorprendió y me mandó ayer por la noche unos audios que le han llamado mucho la atención, ¿no? De lo que estaba viendo. Y os lo quiero traer para que vosotros también lo podáis escuchar y veáis un poco qué es lo que piensa Joaquín Campos al respecto. Y además nos avisa que estemos preparados, que dentro de dos días va a salir una auténtica bomba en el diario La Razón. Vamos a poner el oído, vamos a escuchar lo que nos decía Joaquín Campos, lo que nos ha dicho Joaquín Campos o lo que me ha dicho Joaquín Campos esta noche. Oye, Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Una cosa. Oye, acabo de escuchar a Ramón Chipirrás en tu directo o lo que sea esto, que se titula No va locura de blanqueo, no sé qué, no sé cuántos, hace unas horas. En donde Chipirrás dice que en el juicio la directora del hotel del bugue en Vilas dijo, o sea, en un vídeo, estoy alucinando, dijo que Daniel Sancho le dijo que tenía que cortar cocos o que cocinar con madera o no sé qué historia, oye, esto es una... Vale, lo paramos ahí y ahora vamos a continuar. Es verdad. Ayer vimos un fragmento del vídeo, que luego os lo resubí en vídeo para que lo tuvieseis, en el que Ramón Chipirrás dice que Daniel habla con la directora de Bugue en Vilas y le dice, oye, mira, que voy a comprar maderas, voy a traer maderas, voy a traer accesorios, artilugios, herramientas para cocinar. Pienso hacer mucha comida y lo voy a traer aquí al apartamento. ¿Me das tu permiso? Según Ramón Chipirrás, la directora del bugue en Vilas le dice que sí. Y por eso Daniel lleva todas esas herramientas al hotel, ¿no? Esto es lo que dice Ramón Chipirrás, que esta mujer declaró en el juicio diciendo justamente esto. Incluso que llegó a preguntarle a Daniel qué era lo que iba a cocinar. Yo ayer no entré en ese motivo porque realmente lo desconocía. Yo no sabía si esto era cierto o no era cierto, si esto era verdad o no era verdad. Pues bien, seguir escuchando. Esto es una broma, porque yo hablé con ella antes de eso y me dijo que era un asesino. Oye, te estoy escuchando. Vale, ese a él, dice, volvemos a ponerlo, después de aquí, justamente aquí, lo que dice Joaquín. Que había hablado, Joaquín había hablado con la directora del bugue en Vilas y le dijo lo siguiente a él, directamente a él. Cuando había hablado, bueno, escuchadlo. Oye, esto es una broma, porque yo hablé con ella antes de eso y me dijo que era un asesino. Le dijo que era un asesino. La directora del bugue en Vilas lo tenía claro. Daniel Sancho era un asesino. Oye, pero esto es una broma, porque yo hablé con ella antes de eso y me dijo que era un asesino. Cuando lo de Carmen Balfagón, esto es la hostia. Dice, o sea, es que no doy crédito y te lo di en exclusiva antes de que lo escriba. ¿Cómo es lo que ha dicho? Es que esto es lo más gordo que he escuchado en tiempo. Un segundo. O sea, Carmen Balfagón dice que puedes comprar armas, ¿no? En Copangán y Cosamuy, lo cual es falso. Pero bueno, no sé, a lo mejor hay un tío que tiene armas y te la vende y que dice que, claro, lo hace sacar a, o sea, sin, delante de las cámaras. Claro, igual que cuando compras droga. Claro, es evidente. Y, o sea, estoy asombrado, Daniel, tío. Estoy asombrado. O sea, claro, como no compró armas, lo hizo públicamente. Es acojonante, tío. Madre mía, prepárate para lo que va a ser La Razón. En dos días algo gordo y luego algo muy gordo. Muy gordo. Preparados todos para el diario La Razón. En dos días una cosa gorda y luego saldrá algo muy gordo que va a tener, que tiene preparado Joaquín Campos para sus artículos del diario La Razón. Pero ya lo habéis escuchado, Joaquín Campos estaba alucinando. Estaba viendo el directo él por la noche y estaba él alucinando. Están diciendo, pero esto, ¿esto qué coño es? ¿Qué es lo que están contando? De entrada, justamente eso. Yo ayer no entré porque, al desconocerlo, tampoco voy a opinar algo que no sé. Yo no sé si esa señora había ido a declarar y si esa señora había declarado justamente lo que dijo Ramón Chipirrás. Que Daniel le había pedido permiso para meter madera, para comprar las herramientas y para cocinar. Y para hacer mucho ruido porque iba a cocinar. A mí, aquí, me parece todo muy bien, me parece todo muy perfecto, pero lo que me llama soberanamente la atención es que en ningún momento compra comida. Entonces, si tú vas a cocinar y no compras comida, ¿qué narices vas a cocinar? No sé si me explico. Yo creo que sí, ¿no? Que todos me entendéis perfectamente a lo que me refiero. Pero yo desconocía de que esta señora había declarado. De todas formas, Joaquín, en este audio, no nos dice si ha declarado o no ha declarado. Él, no sé, me imagino que tampoco lo sabrá si esta mujer declaró o no declaró. Lo que nos dice Joaquín Campos es que él había hablado con ella antes y esta mujer le dijo que Daniel era un asesino. Le dijo justamente eso. No le dijo que si Daniel había pedido permiso para comprar. O sea, una cosa tan importante en un caso, que es que Daniel haya pedido permiso porque quiere meter maderas, quiere meter herramientas, quiere meter... porque va a cocinar. ¿Pensáis vosotros que nos enteramos a día 27 de julio y no nos hubiéramos enterado antes? ¿No hubiera sido una baza de la defensa? Digo yo, ¿eh? ¿No hubiera sido una baza importantísima de la defensa para certificar y dejar claro que Daniel lo que quería era cocinar? ¿Y nos enteramos un 27 de julio? ¿A un mes de la sentencia? A mí me parece extraño. Muy raro. Muy extraño. Me parece a mí. Ya os digo que no quise entrar porque al desconocer si esta mujer había participado o no en el juicio, si había declarado o no, no quería entrar porque tampoco lo sabía. Pero claro, luego te pones a pensar, hablas con más gente y te dicen, no, 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 esto no es así, esto no es así. Lo de que dice Carmen Balfagón de comprar armas por la calle y todo esto. A ver, en todos los sitios, en todos los sitios hay tráfico de armas, tráfico de drogas, en todos los sitios, en todos los lugares del mundo. Prostitución, en todos los lugares del mundo. Lo que sucede es que en Tailandia, que lo hay también, es más complicado que haya tráfico de armas y tráfico de drogas por una cuestión muy simple, porque las penas allí son muy duras, durísimas, hasta pena capital. Entonces una persona coherente, que se conozca las leyes, pues prefiere no participar en depende de qué actos en ese país porque sabe que las consecuencias que puede llegar a tener van a ser bastante graves e importantes. Entonces eso que dice Carmen Balfagón de que si por la calle se van vendiendo armas, hemos escuchado a Joaquín Campos como dice, eso es mentira. En la calle no se van vendiendo armas. Que haya una persona que trafique con armas, pues posiblemente, pero en la calle no se ponen a vender armas. Y que ese sea el argumento, porque si hubiera querido, Daniel, acabar con la vida de Ewing Arrieta, si hubiera sido premeditado, en vez de ir a comprar una sierra y cuchillos, hubiera comprado un arma en la calle, si ese es el argumento, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Quiero decir, si yo tengo el pensamiento de acabar con esa persona que tengo ahí enfrente, ¿tengo yo ese pensamiento de acabar con esa persona? ¿Tengo que comprar un arma en la calle? O me puede valer otros tipos de herramientas, ¿no? Claro, ahí es donde está el handicap, ahí es donde está el clip, el punto de inflexión de todo esto, ¿no? Que al final han hecho un informe a la desesperada, como último cartucho, que cuando te paras a analizarlo, te das cuenta de que, pues, tienen muchas grietas, muchísimas grietas. Ya no solamente que si los cocos se utilizan como platos o como vasos, o que si las bolsas de basura son chubasqueros, que eso no se utilizó, que si el calla lo había comprado cinco horas y media después de acabar con la vida de Ewing, en fin, todo eso son a la desesperada. A mí me parece que es a la desesperada. Pero bueno, os vuelvo a repetir. Joaquín Campos me dice, no sé si se va a aceptar esto, un nuevo informe, no sé si se va a aceptar. Lo que pedía el juez era a los alegatos, no un nuevo informe con nuevas pruebas o nuevas determinaciones sobre el caso. Con lo que seguramente ese documento que enviaron acabará en papel mojado. Además, lo envían en inglés. Para que se lo tengan que traducir ellos allí. O sea, es todo un poquito cachondeo. Antes falta que se lo hubieran mandado en castellano. En castellano, escrito en castellano antiguo. Para que todavía les cueste todavía más encontrar cómo se traduce. ¡Suscríbete al canal!